Que te vemos emocionado y yo creo que esa es la clave de que disfrutes lo que haces, porque lo haces con el corazón y se nota porque te entregas al cantar. Claro que sí, hay una emoción doble esta noche Carlos, porque quise juntarme con una persona a quien quiero mucho, una persona que significó mucho y que sigue significando mucho para la carrera de los terrícolas. Y estoy celebrando este año 40 años de carrera artística y qué mejor que traer conmigo al escenario a la voz original femenina de los terrícolas de Venezuela, a mi hermana Lenis. Aquí está con nosotros Lenis. Hombre Lenis, vente para acá, que ya veo la suerte de tenerla aquí. Qué gusto. Qué bárbaro Lenis, qué gusto me da saludarte. Preciosa. Oye, qué sorpresa tan grande y que de veras, muchas gracias. Mira, este es uno de los regalos más hermosos que tenemos nosotros. El poder que unos hermanos como ustedes tan talentosos puedan compartir el escenario y que nos los brinden esta noche. Nos sentimos muy orgullosos de tener a ustedes en este programa, señor. Gracias, Carlos. Al contrario, muchísimas gracias, como te dije una vez, de estar en este programa, de permitirnos a nosotros transmitir esas canciones que gracias al público y a toda la gente que nos sigue apoyando en 40 años. Esas canciones tan maravillosas y que todavía están en el corazón de cada uno de ustedes. Hay que agradecerle a Televisa Guadalajara la oportunidad que nos da de tener este, que es el único programa musical, netamente, en toda Latinoamérica, de dos horas. Fíjate nada más. Qué lindo, qué lindo. Bendito sea Dios. Pues tenemos más Terricolas, nos van a cantar, obviamente. Por favor, el escenario es de ustedes, señores. Vamos a cantar un tema y a recordar a mi hermano Yoni. Órale. En paz descanse. Sí. Quiero dedicarle esta canción a él, una canción que escribiera y que fuese un éxito con los Terricolas. Esto que dice hoy. Venga, me llevo a mi güera, con el permiso de ustedes. ¡Vos Terricolas! El tiempo pasa y no es preciso. Buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor. Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices, que no debes borrar. Y yo también, te curo ahora que jamás te olvidaré. No quiero estar tan solitario aquí en la casa. Hoy te confieso. Hoy te confieso, Jalisco, que yo te amo. Te quiero mucho, mi amor. Te quiero mucho, mi amor. Y yo también, te curo ahora que jamás te olvidaré. Jamás te olvidaré. Que nuestro nido, la tormenta no podrá. Te quiero mucho, mi amor. Te quiero mucho, mi amor. Y yo también, no te curo ahora que jamás te olvidaré. Y yo te amo Tú te amas Y yo te amo Tú te amas Y yo te amo ¡Sensacional! ¡Qué bárbaro son!